¡Serte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con el parche 11.8, ¿vale? Vamos a ir con los buffos y los nerfeos y con el nuevo campeón Wynn Que antes de seguir os digo que tengo la guía de Wynn en mi canal, ¿vale? Es una guía bastante completa, a lo mejor tengo que actualizarla un poco y tal Pero vamos, aún así os puede valer y bastante Es una guía bastante, bastante completa, así que os lo aconsejo Os dejaré el link, ¿vale? En la tarjetita y en los comentarios Y vamos a ir con el tema de los nerfeos, bueno, campeones, Wynn Nuevo campeón, ¿vale? Wynn yola dando cortes, está disponible el 15 de abril, ¿vale? Pues hasta mañana nada, así que aún no está Pero bueno, iros mirando la guía Si queréis saber cómo funciona el campeón y ya empezar con ella sabiendo qué pillaros más o menos y cómo funciona Annie, aumenta el coste de la W en los primeros niveles Vale, vale, la ha nerfeado Annie en el early game Cosa que me parece bastante bien porque está bastante rotilla Pero bueno, sobre todo en el lo bajo, en el lo bajo es que te pillas Annie es free win Dicho esto, la ha nerfeado, pues eso, gasta más mal al principio de la partida Luego ya sigue siendo igual, por lo que veo 105, 100, 110, 110 En el late game es exactamente igual Y es solo la W, así que bueno, tampoco creo que sea un nerfeo tan contundente Halfway les aumenta la letalidad de la pasiva Uh, va, que hace más daño Se refuerza el efecto del arma principal de la R, ay, qué asco Letalidad 3, 3,5, 6, 7, 9, 10, ta, ta, ta Y al final 18, 21, oye, está bien, eh, hostias Se ha notado bastante lo de la letalidad de la pasiva, eh Y la R, vigilarle, vigile ya, luna, daño de Calimron de marca Vale, han aumentado toda la curación, la han aumentado también Duración de movilización del stun S también la han aumentado un poco En 0,10, está bien Ya no pasa la picadura y tal 85 al 90%, también la han aumentado Y devolución del chakra de 4 a 5 Ah, vale, 4 adicionales a 5 en total 5 adicionales a 6 en total Le han aumentado la R y el tema pasiva Aphelios quizá vuelva al metia, es muy, muy probable Además Aphelios es de estos campeones que a mí siempre me han parecido bastante rotas Cassiopea Ahora el coste de la E se reduce progresivamente La E es el colmillo Colmillo doble 50 mana, 50, 98, 27, ta, 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 ta Vale Hostia, pues han buffado bastante a Cassiopea Parece una tontería, pero oye Ya que depende de su mana en los combates de equipo a mitad de la Ya final de partidas, así que es verdad Esta dependencia provocada que sufra por la falta de poder y de libertad A la hora de combinar con vos Así que vamos a reducir su neguita a Imperios Al usar este objeto Vale, lo de la lágrima, vale Vamos, que lo han hecho entonces para que Cassiopea no utilice la lágrima de la diosa Aún así yo creo que más de uno se va a seguir pillando la lágrima de la diosa con Cassiopea Aunque sí que el nerfito de este hermano se va a notar Pero de 50 a 42 El left game A ver, se nota porque la E luego la tiras todo el rato Y a lo mejor tiras 4, 5 o 6 es en medio de una teamfight Así que sí que se va a notar Pero tampoco creo que sea un buff aquí súper mala bestia Pero a lo mejor el no pierde la lágrima de la diosa Da a que te pilles mucho más ítem después Doctor Mundo, aumenta la regeneración de vida máxima pasiva Que asco Regenación de vida máxima, hijo de puta De 1,5 a 2,5, hostia puta Cuchelaco, cuchilla infectada Vamos, que ahora se cura un huevo más el cabrón Ya de por sí se curaba un huevo, pues ahora muchísimo más Ahora sí que con mundos tenéis que pillar apariencia espiritual Porque las regeneraciones aumentan Así que la pasiva ahora que la ha maximizado, pues aprovecharlo Cuchilla infectada También lo han hecho porque todo el mundo se pilla anticuraciones Y entonces el mundo se queda en la mierda Así que por eso se lo han aumentado Cuchilla infectada, daño ilimitado contra súbitos y monstruos Vale, vamos, que le han herfeado en la jungla Vale Restauración del coste de vida, golpear al enemigo 50% a 100% Ah, oye, eso está bien, eso está bien Y E masoquismo De adicional fijo, tal, tal, tal De adicional máximo, tal, tal Vale, ahí le han herfeado el daño de la E Pues es un herfeo bastante contundente Y es para también quitar al mundo jungla 100% Eh, Gnar Gnar, Gnar Gnar, se os ruece la velocidad de movimiento adicional del W Ah, bueno, eso es el movimiento Vale, entonces Gnar yo creo que sigue estando en la meta Es que Gnar, sigo diciendo que es de los mejores tiradores en top Velocidad de movimiento adicional Tartadimuno, ya lo hago tres segundos Vale, sí que se va a notar Porque es velocidad de movimiento Y quieras que no se nota Pero eso es con el tercer básico del W Así que no creo que sea tan tan contundente Aunque sí que es verdad que esa velocidad de movimiento le da mucha Posibilidad a seguirte pokeando sin parar, ¿no? Pero bueno, tampoco crees a un herfeo tan contundente Sigo aconsejando a Nartop L Blanca, aumenta el daño de la Quiggy Y el daño total, ¿no? Tío, es de estos campeones que odio Me pasa como Zed, tío Es ver cosas de Zed No sé que le nerfen Q, sello de malicia Daño básico, 55-80 Hostias, la 1 no monta un huevo, ¿eh? Y al final del game, 175-135 Bueno, 10, pero está bien Y es el daño básico Luego el daño total Vale, 20 al final del game Y en el en... Ah, 20 en todos los niveles, hostias Oye, pues, hombre La Q es el principal daño de L En plan que es súper fácil hacer QQ En plan Q y R Que ya sabéis que... No sé si se lo sabéis Pero la R es... Hace la misma habilidad anterior Así que lanzas una Q Luego la R y es otra Q más Y es como que... Golpeas y... Hace más daño Activa la pasiva de esas mierdas Eh... Pues se va a notar Se va a notar A lo mejor te comes una Q de L Blanc Y te cagas de la puta Y como te comes la doble Q Pues te cagas Lissin, se reduce el enfriamiento de la E Mmm... De 10 segundos a 8 segundos Con esto, eh... Sigo diciendo de Lissin A no ser que seas OTP Lissin Es puta mierda, ¿vale? Al igual que Lé Blanc Yo creo que a no ser que seas muy, muy bueno Con Lé Blanc Yo creo que está un poco plof Lissin creo que le pasa más de lo mismo Aunque sí que es verdad Que si sabes jugar muy bien con Lissin Puta bestia Encima el nerfeo este Bueno, 2 segundos no está mal Orianna Se reduce las resistencias adicionales de la E Los primeros niveles Eh... Orden de... Orden proteger Resistencias adicionales 10, 15, 20, 25, 30 De armadura y resistencia 6 Vale, se la nerfea a la bestia, ¿no? Hostia, 15, 12 20, 18 25, 24 Y 30, 30 Vale, es que Nerly Game es puta mierda La... El tema de la E Bueno, es el escudo Eh... Si que es verdad que Orianna Tenía demasiada sustain en línea Ya no solo el hecho De que te esté pokeando Sin parar y toque los cojones Sino que en cuanto Le intentas pokear Se defiende demasiado bien Ahora se va a defender Un poco peor Jódete Rammus Se ha actualizado Uh... Pero no han actualizado El campeón en sí, ¿no? Joder, podrían hacer algún Toqueteo, ¿no? El campeón Está un poco antiguo, yo creo Se reduce el daño Aunque me encanta, eh Pero se reduce el daño Básico de la Q En los últimos niveles Wow Daño básico de la Q La bolita, vamos Va, el Let's Game Me hace menos daño Bueno, el Let's Game Es el full tank Así que te la subo un poco W de posición defensiva Nuevo bola a tope Los ataques básicos Ahora amplían la duración De posición defensiva En 0,4 segundos Toma un máximo En 4 segundos adicionales Vamos, que ahora es súper importante Tener que dar básicos A la hora de tirar a W Si o si Ahora W dura más Con ataques básicos Se reduce la duración De provocación Vale Eh... Eh... Provocación frenética Duración de la provocación 1,25 1,5 1,7 La 1,2 1,4 Vale, ha nerfeado Ha nerfeado la provocación Y es casi de lo más roto Que tiene Ramos Esto Este nerfeo es contundente Esto parece una tontería Pero Se va a notar un poquito Pero no, sigue estando roto Y ha actualizado la ulti ¡Oh! La han cambiado No me jodas A ver Vas a primero leer A ver Se ha actualizado la R de Ramos Para que ahora se eleve Golpee Ralentice Y electrocute ¿What? Se han actualizado Los efectos visuales Y el sonido de las habilidades Está bien Eso está bien Para que crean Es que está muy anticuado Y la R yo siempre he dicho Es puta mierda A ver ahora Venid y luchad Y dadle la bienvenida a Ram ¿Ram? ¿Quién coño es Ram? No sé del lore Así que si alguien sabe Quien coño es Ram Imagino que será Ramos Pero vamos No es mierda, ¿no? Ramos salta en el aire Y golpea en el suelo Lo que inflige 10, 165, 150 Más 0,6 Del poder de habilidad De daño mágico Y ralentiza a los enemigos 15, 17, 5 Y 20, 17% Durante 1,5 segundos ¡Hostia! Puta La han cambiado Totalmente al arro O sea, sé que ahora salta ¡Wow! Esto es un canteo Salta en el aire Y golpea en el suelo Hace todo este daño Ralentiza a los enemigos Tal, tal, tal Ramo genera efectos de réplica En la ubicación Objetiva de 1 de 4 segundos Que infligen tal, tal, tal Vale, depende del pH Cuanto más poder de habilidad Más daño Daño mágico Y aumenta la ralentización Inicial hasta 4 veces Más que sigue haciendo Lo mismo, ¿no? Lo del pum, pum, pum Lo de las mierdas Estas que van saliendo Pero va haciendo Hace más daño Hace... A ver, es que no ha hecho Sí, replica la ubicación Objetivo A ver Y encima, bueno Va haciendo que haya más daño Y más ralentizado Eso es mola El daño cerca del centro Aumenta hasta un 150% De daño Según la distancia recorrida Sigo yo Golpe veloz O sea, va a ser la propia red Ese golpe veloz Se utiliza mientras Rammus Usa bola de poder La Q También lanza por los aires A los enemigos Que se encuentran cerca del centro Este, qué guapo, tío Les infligen daño De colisión de bola de poder Y pone fin al efecto De bola de poder ¡Hostias! Oye, esta mierda Me mola, eh Este cambio O sea, sé que si la llevas con la R La ulti Y activas la R Saltas Y elevas a los enemigos Oye, pues está muy bien, tío Este hay que probarlo Hasta que no lo vea Ningain No os puedo comentar Pero este buff Va a hacer que Rammus Se juegue mucho más Es más, voy a traer La larga guía de Rammus En breves Rumble Se reduce la resistencia mágica básica De crecimiento de la misma Se produce el daño adicional A pasivas Ahora progresa con la vida máxima Objetiva Y le otorga la velocidad de ataque Ahora la E Reduce la resistencia mágica Objetivo Vale Resistencia mágica Se la han disminuido Ahora aguanta menos contra P Crecimiento de resistencia mágica Se la han disminuido Aguanta menos contra P Cada vez Cuanto más dura la partida Más también Pasiva titán de desguace Daño adicional De sobrecalentamiento Tal, tal, tal De daño Ah, tal, tal Vale, le han reducido el daño Pero Antes era Más 30% Del poder de habilidad Y darles 6% de vida máxima Del objetivo Ah, más 30% Vale Más que ahora depende también El daño de la vida máxima Esto es para que vuelva El Rumble top Y se deje de jugar Rumble mid Estoy casi seguro Porque en top Ya sabéis que suele ser Contra tanques Parece que sube la temperatura Mientras esté sobrecalenta Rumble obtiene un 50% De velocidad de ataque Esto está bastante bien Porque cuando se sobrecalentaba Así que es verdad Que se queda medio useless Un poquito Entonces si los básicos Se lo aumentan Pues oye A lo mejor puedes Llegar a apagar un poco Contra tanques 100% E, arpón electrónico Nuevo Adiós a la resistencia mágica Ahora arpón electrónico Reduce la resistencia mágica El objetivo un 10% 15% dentro de la zona de riesgo 24 segundos de forma acumulativa Oye, está bastante bien Porque la E es una habilidad Con la que se pokea bastante Con Rumble Y eso de que le reduzca la resistencia mágica Inicias con la E Y después inicias con la Q Y ese fueguito le hace más daño Porque tiene Además del CC Tiene menos resistencia Me mola 3 Aumenta el enfriamiento de la E Y ahora cuesta Con una progresión En enfriamiento No hay poder Segundo O sea, 11, 10 Vale El Red Game es lo mismo Pero en Early Game Se lo ha nerfeado Es que 3 en el game Está muy roto Y sigue estando roto Pero bueno Vladimir Se reduce el enfriamiento de la Q En los últimos niveles Se va a notar bastante Esto parece una tontería Pero yo creo que se va a notar bastante Aún así Vladimir está un poco Fuera del meta yo creo Aún así Por desgracia Pero bueno Habrá que traerlo Y Yorick Yorick en el meta actual Está roto de cojones Es más Ha escalado tantísimo Y tiene tantísimo Tantísimo buen raid Que la ha nerfeado Se reduce el daño De los caminantes de la niebla Vale Ahora los bichitos Hacen menos daño Se reduce el daño De asalto inicial de la E Vale Ahora inflige más daño En los siguientes 8 ataques Ah vale Los bichitos Ahora las torretas Priorizan a los súbitos Sobra dama Eh eso es un bufo Esta que guapo A ver pasiva Pasar de almas Daño de los caminantes de la niebla 2, 3, 4, 3, 2, 2, 2 Bah Estás tú que lo leo Vale La ha nerfeado El daño de la propia pasiva De los bichitos Pero si le das Con la E Que es niebla de luto El lado de la E Es lo de que Tú das con la E Y entonces los bichos Saltan al enemigo Y se vuelven ahí todos locos Daño de salto inicial De los caminantes de la niebla Baja el daño En el primer ataque Pero Los objetivos marcados Reciben un 40% Del daño adicional Durante los siguientes 8 ataques De un caminante de la niebla Ah está bien A ver Por ejemplo Tú creas 3 bichos de niebla Entonces Tiras la E al enemigo Los bichos Le saltan Y empiezan a dar de hostias Esas hostias Maximizadas Está bien Hacemos daño Y esto me mola R Panegírico de las islas Esto está muy roto Ataca a la dama Antes que a los húbitos Cuerpo a cuerpo Y a distancia A la torreta Pues ahora es al revés Ahora la torreta Primero mata a los minions Y cuando no haya minion Mata A la dama Esto es un buffo Bastante bueno Sobre todo Para hacer el split push Y para pokear en línea Con Jorick Estaba de puta madre Porque para pokear Viene muy bien Eso sí Tienes que saber Dar la E Si no te vas a la mierda Zag aumenta Ahora una guía De Jorick en breves Segurísimo Zag aumenta El daño de la W La W es el principal daño De Zag Sobre todo en early game Bueno en early game En jungla Que yo La han aumentado Hostia 10 puntos en cada nivel Oye Sume está bastante bien Y la correlación de vida Cada 2% Por cada 100 pha De la vida máxima Del objetivo Y más 4 Vale Le han aumentado Hostia Le han aumentado El daño Dependiendo de Cuanto más poder de habilidad Más daño hace Y encima Cuanta más vida máxima Del objetivo Más vida le quitas O sea Si que para Hostia Oye Pues Zag a lo mejor Vuelve a la meta No a lo mejor Como el puto amo Pero si que va a aumentar Bastante Este buffo Se va a notar Sobre todo A la hora de gankear Hacer más daño Porque Zag Si que es verdad Que tiene mucho CC Y tal Pero luego En cuanto a daño Dices Pues ahora Va a farmear Más rápido A jungla Y encima A la hora de gankear Pues va a hacer más daño Cambias a los campeones De la jungla Oh Darius Pasiva Bonificación de daño Hemorragia contra monstruos Wow 175 a 300 O sea Se que quieren que vuelva Darius jungla A ver Le nerfearon unas X cosas A Darius Para que no volviera A jungla Y ahora se lo buffan Para que vuelva a jungla Como Diana ¿Jungla en serio? Diana jungla Voy a tener que hacer Una guía de Diana jungla Ya hice una de Diana Que por cierto La tenéis en el canal Voy a tener que hacer Una con Diana jungla O que Se va a poner en moda Ahora Pasiva De velocidad Ataque adicional Doja Luna plata Hombre Está bien De 150 a 300 La pasiva Del daño Joder La tercera va a seco Pues metes un huevo Esto contra lobos Picuchillos y tal Que encima es daño en área Se va a notar Velocidad de ataque Y adicional Encima agua Uff 10 20 Bueno Tampoco se nota tanto Tanto Pero bueno Y paseo Daño limitado 180 En todos los niveles Esto si es un canteo Con morde Porque morde Además está bastante Top Así que Zed tío Zed jungla No 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 tío Enfirmamiento de desprecio Por los débiles Sobre objetivo Afecta a todos los objetivos Cada 10 segundos Se aplica a los campeones Enmigos cada 10 segundos Ah vale Ya no afecta Ni a subito Ni a monstruos Guay Elimida pasiva Daño adicional Por los débiles Contra monstruos Ya no inflige Daño adicional Siempre con el Jódete Daño ilimitado Por los débiles Contra monstruos Títiti 300 limitados Monstruos épicos Vale Jódete Morgana W Daño adicional De la sombra Uh Le han aumentado a W Es que Morgana jungla La gente me dice Es la puta Osea Fuera de coñas No es para Es más Tiene un sustain Entre la pasiva Y la W Segura un huevo Y encima ahora Le han aumentado El daño De la propia W Que es lo que Más renta Como Morgana jungla Quizá A ver si os puedo Traer un gameplay Con ella Y luego Objetos míticos Para pollo Renovado Piedra Luna curación Vale Se han disminuido Bastante Eso se va a notar Porque la segunda En combate La duración De los escudos Aumenta un 4% Y se acumula hasta 5 veces Hasta un 20% Hasta un 50% Vale Hostias Es bastante Fuertecillo El nerfeillo Yo creo Cucación básica Aumenta un Cucación Aumenta un A ver Si no Si es un nerfeo A ver Pasiva mítica Potencia Todos los objetivos Legendarios 5 de velocidad De habilidad 10 De curación De gracia estelar Oh esto mola Vale Ya decía yo Porque cambiaban esto Vale Es porque luego Como pasiva mítica Potencia de todos los legendarios 5 de velocidad De habilidad Eso lo han quitado Y le han puesto ahora La curación De gracia estelar Vale Vamos que Hostias Se va a curar un huevo Vamos que entonces Vale Por eso le han nerfeo La propia curación De gracia estelar Porque la propia pasiva Luego termina Esto es para el early game Vale Que el early game Tenga bastante efecto Pero el early game Tenga bastante efecto Canción de batalla Mejora de daño De inspiración Ya no otorga una mejora Las siguientes 3 veces Que se inflige daño Vale Y pasión Tiene al potencial O proteger a otro campeón Aliado Que no sea el propio Otroga a ambos Aliados 25 de velocidad De movimiento Va Pasión mítica 3% A 5 de velocidad De habilidad Vale Bastante guay fluida Rápido Otroga 15% De velocidad A 20 De velocidad De habilidad Adicional Ya no es What No de velocidad De movimiento Ahora da velocidad De habilidad O sea Si tienes Ante las habilidades No es que corras más Y 20 40 Según el nivel De ph 20 40 Durante 4 Sondas En vez de 3 Este cambio Está bien El de bastón Caloración de hielo La han subido La armadura Bien Pero es un ítem Que se está empezando A dejar de usar Y yo creo Que está bastante bien Putrificador Tecnoquímico Que yo creo Que este ítem No lo usa Casi ni puto Peter La no meta Poder de habilidad Mejora de actualizado Mejora aliada De toxina fungida Al curar O otorgar Escudos A un campeón Aliado Incluido Vuestro campeón Mejora El siguiente ataque Básico Inflige Al aliado A un campeón Enemigo Para que le aplique 100% Irida grave Vale Ahora Al curar O otorgar Escudos A un campeón Aliado Que no sea El propio Vale A otro Mejora Vuestro siguiente A vuestro Siguiente Ataque Y el de vuestro Aliado Vale Ya sea Yo digo Que coño Vale Los dos Contra un campeón Al enemigo Que le aplica 60% Heridas graves Durante 3 segundos Vale Ha actualizado Coherencia De la descripción Se ha actualizado La descripción Del incensario Ardiente Para que especifique El requisito De otro aliado Y así Concuerde Con el putrificador Vale Claro Va 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 Ok Luego Se acabaron Las quejas Cuando compréis Objetos Que apliquen Heridas graves Se avisará En el chat Para que todo El equipo Lo sepa Oye Parece una tontería Pero esto está bien Porque todo el mundo Dice Comprase heridas graves Hijos de puta Oye Al menos Muchas veces Se te olvida Comprar heridas graves Y si alguien Comprar heridas graves Dice ¿Por qué se lo ha comprado? Y entonces Después decir Hostias Puede ser Porque a lo mejor Tienen curaciones En otro equipo Me voy a pillar yo también Corta curaciones Y eso a lo mejor Doctor mundo Te vas a joder Y Vladimir igual Por eso lo han bufeado Quizás Bota de junia de lucidez Coste total Vale De aumento El coste Normal Es que se lo pilla Todo el puto campeón Ahora se pilla Bota de junia Cinto misil Vida Serán Pero luego Penetración mágica Da penetración mágica Bien Contra tanque Está bien Y bueno Hace más daño AP Vida de mochila aérea Mejora 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 de horn Vale Mejora de horn Vale Mejora de horn Pues también Vale Hidra titánica Da adicional Del coloso 1% de vida máxima Equivalent al 10% De vida máxima La hidra La han bufado Luego todas estas vainas Tienen a comprar Un objeto mítico Desde la vista De todos los objetos Ahora se contrae La fila de objetos míticos Hemos corregido un error Que bloquea la interfaz De cargar a parte de la tienda Vale Varias mejores de rendimiento Y corrección de errores Vale Clash de surima Lo leid vosotros Cromes de honor 5 De la temporada 2011 Son puta mierda Yo creo que tengo esta La del Wargo y el Grige No sepa que Pero bueno Cambios de equilibrio En Aram Lo leid vosotros Y corrección de errores Y cambios de calidad Lo leid vosotros Y próximos aspectos Sion es Carcha Oscura Belco es Carcha Oscura Galio guardián del dragón Y que mata dragones Está chula la plaza Twitch mata dragones Que este no lo he visto En ingame Tiene que estar muy chulo Y bueno Onda espacial Si la he visto Es divertida Es muy divertida Además el plaza Es muy cookie Muy guapo El Twitch mata dragones No sé en ingame Pero al menos Bueno creo que lo vi Hace mucho En un video de instagram Pero bueno Dejadme en los comentarios Dejadme en los comentarios Que opinéis Sobre las skins Hostia Está guapa la de Twitch La de Sion La verdad es que no parece Sion Y la de Belco no da miedo No da más miedo Así que está guay Ya no parece El ojo de Sauron Y luego pues Twitch Galio Bueno Galio Tampoco es que vaya a cambiar mucho Creo Pero bueno A lo mejor Es que de Galio Teniendo la de La legendaria Galio Tío Y Kale Bueno Kale No la usa casi Ni puto Peter No os digo que esté mal Pero Y bueno Bueno Pues ya se verá Bueno chicos Dejadme en los comentarios En cuanto a skins Cuál es la que más os Por cuál os dejaríais pasta Que a lo mejor Alguno me dice Por ninguna Porque no me gusta ninguna Pero Y pues nada Habiendo estos cambios Dejadme en los comentarios Que opinéis sobre estos cambios Y también dejadme en los comentarios Que guías De que campeones Queréis que traiga Vale Porque evidentemente Tengo guías De algún que otro campeón Como Thread Por ejemplo Pero me faltan Muchísimas De todos estos Bueno El Lee Sin también la hice Pero me falta La de Zack La de Vladdy La de Rammu La de Leblanc La de Cassio La de Aphelios La de Yorick La Orianna Me faltan muchísimas guías Es un poco complicado Vale Son muchísimas campeones Yo intento ir a un ritmo Considerable Pero son muchos champs Así que lo he dicho Dejadme en los comentarios Que guías De que campeones Queréis que traiga Dejadme también Que opináis Respecto a esta versión Y pues nada más chicos Es un placer Y hasta el siguiente Y antes de irme En la descripción Tenéis mi canal de tweets Mis redes sociales Todas esas vainas Toda la información De mi canal Mi discord Etcétera Y como siempre os digo Tenéis mi canal de tweets Que lo he vuelto a repetir De igual Pues otra vez Mi canal de tweets Así que os aconsejo Que me sigáis ahí Y activéis la campanita Tanto en tweets Como en youtube Vale Para recibir notificaciones De cuando hago un directo O subo un nuevo vídeo Así que nada chicos Ahora si Todo un placer Y hasta el siguiente